Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Este miércoles 13 de mayo del 2020 vamos a continuar nuestra clase el día de hoy continuando nuestra plática sobre el avispón gigante asiático. Ahora, el avispón gigante asiático es un insecto que acaba de llegar a Estados Unidos y vamos a hablar un poquito más sobre él. Al hablar sobre él vamos a contestar las tres preguntas que les entregue ayer. Ayer les di una tarea en donde me tenían que dibujar el avispón, me tenían que poner su hábitat, en donde vive, su dieta, que es lo que come y por qué este sería un gran problema en Estados Unidos. Entonces vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Comencemos rápidamente cubriendo todos los hechos de este avispón que apenas ha llegado a nuestro país. Muy bien, primero, el hábitat. Normalmente el avispón vive en China, en Japón, también se ha visto en Rusia, en India y en Indonesia. ¿Ok? Y otros países del suroeste de Asia. Últimamente, creo que dentro de estos tres meses del 2020, en el febrero o marzo, se llegó o se encontró ya en el estado de Washington, en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar también de la dieta. ¿Qué es lo que comen estos avispones? Pues los avispones se comen abejas. No se comen la miel de abejas, se comen a las abejas en sí. Y esa es la manera en que lo hacen. Un avispón gigante va volando por el bosque y está buscando un panal de abejas. Una vez que lo hayan encontrado, va a soltar poquito líquido cerca del panal. Después, se va a su nido y le habla a otros avispones que están en su nido. Ahora, el líquido que dejó en el panal, este avispón lo usa para poder oler el camino de regreso a el panal. Tienen un sentido de olor muy agudo, especialmente con ese líquido. Entonces, el avispón va, le llama a otros avispones y luego, con su sentido del olor, regresa al panal siguiendo el olor del líquido que dejó. Una vez que llega ahí al panal de abejitas, los avispones matan todas las abejas. Matan todas las abejas, dejan la miel ahí y en vez se llevan los cuerpos de las abejas a su nido para comérselos. Es algo muy horrífico para ser completamente honesto. Y aquí podemos ver la diferencia de tamaño entre un avispón gigante de Asia y una abeja de miel. Como pueden ver, la diferencia es muy muy grande. Por eso es que el avispón puede matar y atacar a las abejas tan fácilmente. Entonces, ayer les pregunté por qué esto sería un gran problema en los Estados Unidos. Y muchos de ustedes dijeron que era porque el avispón gigante asiático era muy peligroso y nos podría matar. Pero eso está mal. Y ahorita vamos a hablar por qué, este, sí, el avispón puede ser peligroso para nosotros, pero esa no es la razón por la que es un problema en los Estados Unidos. Piénselo, ¿necesitamos abejas nosotros los humanos? La respuesta debería ser sí, fácil y totalmente sí. Hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? O no, ni siquiera la semana pasada, el lunes hablamos de esto. Necesitamos de las abejas para tener muchas frutas y verduras. Recuerden, las abejas son buenas porque nos traen miel, pero además de la miel, las abejas son responsables por muchos frutos y muchas verduras, incluyendo la pera, la manzana, el aguacate, la sandía, chocolate, la semilla de cocoa y nueces, cacahuates, pistaches, todos estos. Sin las abejas, las flores de todas estas frutas y verduras no se polinarían. Y sin polinar, entonces nunca dan fruto. Por eso es que son tan importantes las abejas, porque nosotros necesitamos esas frutas y verduras, los animales necesitan esas frutas y verduras. Y sin las abejas, muchos de nosotros no tendríamos que comer muchos animales y muchos humanos. Así que, el avispón gigante de Asia es un problema en Estados Unidos, porque este avispón podría matar todas nuestras abejas y perderíamos muchas de nuestras frutas y verduras. Si no hay abejas, no va a haber muchas frutas y verduras y vamos a pasar mucha hambre y va a tirar el balance alimenticio de todo nuestro ecosistema. Por eso es que estos avispones gigantes de Asia son muy peligrosos. Ahora, la pregunta es, ¿entonces en China y Japón se murieron todas las abejas porque el avispón gigante de Asia se las comió por allá? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es no. Lo que pasó es que las abejas en China y en Japón averiguaron una manera de pelear en contra del avispón gigantesco asiático, ¿ok? Y esta es la manera como lo hicieron. O sea, piensen, por años y años y años las abejas de China y de Japón fueron atacadas por estos avispones. Llegó un punto donde las abejas dijeron, bueno, tenemos que pelear en contra de ellos, tenemos que averiguar una manera de defendernos y lo hicieron después de tanto tiempo. Esto fue lo que hicieron. En China y en Japón las abejas usan una técnica que se llama bola de calor. Lo que hacen las abejas es que se juntan y completamente rodean un avispón gigante asiático. Una vez que lo rodean, las abejas empiezan a mover sus músculos y sus alas tan rápido que producen calor. Es como cuando nosotros le hacemos así con las manos, ¿verdad? Tus manos se ponen calientitas. Bueno, ellas empiezan a mover sus alas y sus músculos tan rápido que empiezan a generar calor. Hacen esto por 10 minutos. Y al hacer esto por 10 minutos, el avispón gigante asiático se cocina hasta la muerte dentro de esta bola de calor. Es algo que también es completamente horroroso. La naturaleza es muy horrorosa a tiempo y esta es de la manera que se ve. Un avispón siendo rodeado completamente de muchas abejas peleando en contra del avispón. Este es el problema. Las abejas en Estados Unidos no saben cómo pelear en contra de los avispones. Las abejas nunca se han encontrado con un avispón gigante de Asia, así que no saben cómo pelear. Y no sabemos cuánto tiempo les va a tomar aprender esta habilidad. En China y en Japón, las abejas aprendieron a través de muchos, muchos años. Cien o más años desarrollaron esta habilidad para poder contrarrestar el ataque de los avispones. Pero no sabemos cuánto le va a tomar a nuestras abejas. No podemos llevarlas a escuela de abeja para que aprendan a pelear. No podemos traernos abejas de China y de Japón para poder enseñarles a nuestras abejas a pelear. No funciona de esa manera. Entonces, nos lleva a la pregunta, ¿ahora qué hacemos? Tenemos un gran problema con los avispones comiéndose nuestras abejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, antes de eso, quiero hablar sobre el peligro de los avispones gigantes asiáticos. Porque es algo que está en la mente de todos ustedes, ya que fue la respuesta que dieron cuando les pregunté cuál es el problema de que estos avispones lleguen a Estados Unidos. La pregunta es, ¿estos avispones son mortales para los humanos? Y esta es mi respuesta. De una manera o de otra, las abejas, los avispones, todo tipo de este insecto es mortal a ciertos humanos. Hay algunos humanos en la Tierra que son alérgicos al veneno que está en las abejas, en las avispas, en los avispones. Y si una persona que es alérgica a ese veneno es inyectado con ese veneno o le pica una abeja, un avispón o una avispa, entonces esa persona puede morir. Eso es porque es alérgico a eso o es alérgica a eso. Entonces, sí, todas estas abejas pueden causar algún daño mortal a unos humanos que son alérgicos a su veneno. Pero la mayoría de la gente no es alérgico a las abejas, a las avispas ni a los avispones. Así que, a menos de que tú tengas una alergia de veneno de abeja, un avispón de esos no te puede matar. Con eso dicho, si es que te llega a picar uno, te va a doler mucho, mucho. Hay gente que ha estado trabajando con abejas y con avispas toda su vida y que ahorita están buscando a estos avispones gigantes de Asia y los avispones les han picado y han descrito que el piquete de un avispón gigante asiático no es nada comparado a ningún otro piquete que han recibido de abejas o de avispas. Es un dolor más intenso. Ahora, estas personas han estado bien. Sí se les ha hinchado la pierna, se les ha hinchado el brazo, pero han estado bien después de una semana o dos. Pero sí dijeron que les dolió mucho. Así que, aunque estos avispones no vayan a ser mortales hacia nosotros, tenemos que tener cuidado. Como con las abejas o como con las avispas, con estos avispones, si ves uno, no te muevas. Necesitas quedarte completamente quieto o quieta. No debes de molestarlos. Estos avispones no llegaron al país para matar a humanos. Estos avispones llegaron al país para comerse abejas. Y ese es nuestro problema. De que si los avispones se comen a todas nuestras abejas, vamos a tener muchos menos frutos y verduras de los que tenemos. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy el día? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú el día de hoy? Este va a ser tu trabajo. Ahora que ya identificamos el problema, estos avispones se van a comer todas nuestras abejas. Estas abejas nos ayudan a obtener frutas y verduras. Sin frutas y verduras, muchos vamos a pasar hambre. La pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer para mantener a nuestras abejas seguras y a defenderlas de los avispones gigantes asiáticos? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Quiero que pienses y trates de averiguar al menos dos ideas. Vaya no vamos a hablar de lo que los científicos están haciendo para poder ayudar a esto. Pero por el momento, quiero que ustedes traten de averiguar dos ideas de cómo podemos ayudar a nuestras abejas en esta pelea en contra de los avispones gigantes asiáticos. Escriban sus dos ideas, tómenle foto, mándenmela a través de GrootMe o a mi número de teléfono. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana y seguiremos nuestra discusión sobre el avispón gigante asiático. Gracias y que pasen un muy buen miércoles.